Miren estos De la marca Steve Madden Los tienen por $34.98 Me gustaron todas esas piedritas que tienen Y bueno, estos ahorita Los tienen En todas las tallas Vean Y ya de este lado están estos Por $36.98 Marca Skechers Están súper livianitos Bueno, vamos a dejarlos Igualmente estos los tienen en diferente talla Y bueno, también los tienen en color negro Y ya estos Estos están bien bonitos Vean Los tienen por $29.98 Que serían estos Son una belleza Ay, me gustaron Bueno Igualmente estos los tienen disponibles en todas las tallas Ya de este lado están estos otros Que los tienen en este colorcito A ver, permítanme A ver si Si se los puedo mostrar Miren En color gris Pero me gustaron más Pero me gustaron más Los rojos Ya de este lado están estos por $36.98 Miren también en color Así como negro Y ya estos en color gris Y ya estas sandalias que están acá Las tienen por $89.98 Pero saben que no No se los puedo mostrar Es bien escondidas Miren estas sandalias para caballeros Están por $19.98 Que serían estas Y estas son para niñas Por $12.98 Que serían estas sandalias También los tienen para niño Miren estas están por $14.98 Que serían estas Para niña Y para niño Me gustaron las de niñas Están así como brillositas Miren tiene esto Para que no lastime por Por la parte de atrás Están lindas De estas botitas de lluvia Por $12.98 Ya estos para caballero Por $24.98 Están bonitas estas También las tienen en color En color negro Y ya de este lado Tienen más sandalias Para niña Por $13.98 Oh miren Están bonitas estas Marca Cutters Ah miren Y tienen luz Bueno chicas Pues esta es la primera vez Que vengo a esta tienda Para $34.98 Están bonitas Están bonitas De estas ahorita Tienen bastantes de ellas Y ya de este lado Tienen más sandalias Como estas Están por $19.98 También las tienen en color negro Marca Skechers Por $22.98 Miren Están por $6.98 Tienen poquita esponjita Los joggers Los tienen por $14.98 Y bueno chicas Vean conmigo A ver Que más Les muestro Y saben que Ah miren esto Para niñas Por $19.98 Estos pantaloncitos Me gustaron bastante Por $16.98 Miren 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 Ahí está ese otro vestidito Y estos vestidos Que están acá Están por $24.98 Este es un vestido Maxi Vean También la tienen En este otro colorcito Miren Esta otra blusa Por $22.98 Y ya los pantalones Que están acá Los tienen A $14.98 Morí Cuando mire Estos vestidos Para niña Miren Como este Está por $18.98 Está precioso ¿Qué tal este otro? Todos estos Están al mismo precio Y ya por la parte De abajo Tienen más Me encantó Chicas Miren Los perfumes Están por $36.98 Miren Este huele Riquísimo Miren Qué bonito Está De este lado Tienen más Miren este Me gustó El frasquito Que tuve Pero me encantó Este Miren Miren Estas son Tres Pieces Miren Miren Chicas Este tipo De Pantaloncito Qué bonito Está Miren Cómo Quedaría Estos Los Tienen Por $16.98 Esto También Los Tienen En Color Negro Yo Me Voy A Llevar Uno En Color Negro Y Ya Estas Bermudas Están Por $14.98 Que Serían Estas Para Cabellero Están Por $19.98 Tipo Polo Las Playeras Para Dama Están Por $12.98 De La Marca GAP Estas Las Tienen En Todas Las Tallas Miren Estos Estos Están Al Mismo Precio Estas Sandalias De La Marca Steve Madden Las Tienen Por $34.99 Que Serían Estas Son Unas Sandalias Brillosas Y Bueno Estas Las Tienen Disponibles En Todas Las Tallas Miren Los Shorts Para Dama Están Por $24.00 $24.98 Se Miran Bonitos También Lo Tienen En Este Otro Color Vean Y Ya Los Que Están Acá Los Tienen Por $14.98 Que Serían Estos Miren En Este Otro Estil Pero Me Gusto Ese Miren Estas Playeritas Para Niño Están Por $12.99 Son De La Marca Champion Y Son Dos Piezas Estas Las Tienen En Tres Colores Diferentes En Color Naranja Color Gris Y También Este Lo Que Son Los Shorts Son Dos Piezas Y Están Al Mismo Piezas Que Tal Estas Otras Están Bien Bonitas Miren Miren Este Short Para Niños Están Por $14.98 De La Marca Levi's Miren Este Otro También Lo Tienen Este Color Y Acá Estos Levi's Los Tienen Por $36.98 Miren De Este Lado Están Las Medidas 32 Por 30 36 Por 34 34 Por 32 32 Por 30 Estos Son Para Caballero Las Sandalias Están Por $17.98 Para Caballero Marca Adidas También Las Tienen En Color Negro Y Ya De Este Lado Están Estos Tenis Skechers Por $34.98 Y Ya Los Que Están Acá Están Por $36.98 Que Serían Estos Marca Skechers Y Y Ya Miren Estas Botitas De Lluvia Para Niña Están Por $12.98 Que Serían Estas También Las Tienen Para Niño Estas Están Bonitas Y El Precio Está Súper Bien Está Están Gracias.